No hay mejor política social que un buen hombre. Lograr que la mujer tenga los mismos derechos que el hombre es cuidar del progreso de nuestro pueblo. Ya pasaron 26.000 mujeres cordobres y ahora vamos por otras 13.000. Porque queremos que la mujer esté al lado del hombre y que no haya discriminación contra la mujer.